¿Sabes qué es el insomnio tecnológico? En la actualidad los smartphones o teléfonos inteligentes se han convertido en una especie de extensión de nuestro cuerpo. Vamos con ellos a todas partes, incluso al baño, y por supuesto, se duermen a nuestro lado, aunque sea en la mesita de noche y rara vez los apagamos. ¿Qué riesgos conlleva dormir con el móvil encendido? Según un estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Science, el problema procede de la pantalla de los dispositivos. La luminescencia de las pantallas reduce la melatonina, esta es una hormona que regula el sueño y además prolonga el tiempo que tardamos en dormirnos. También retrasa y reduce el sueño, el estado de alerta aumenta por la noche, todo ello conduce a que retrasemos la hora del sueño y suframos de insomnio o deficiencia en el sueño. Por si esto fuera poco, el hecho de que segundos antes de disponernos a dormir y cerrar los ojos hayamos echado un vistazo a nuestro dispositivo, hiper excita nuestro cerebro, lo que es el efecto contrario a lo que necesitamos antes de dormir. Para que nuestro cerebro descanse y durmamos lo mejor posible, deberíamos apagar nuestros móviles y nunca encendernos mientras dormimos. Despertarnos a menudo por una notificación luminosa en el móvil nos lleva a lo que se denomina insomnio tecnológico, una patología que provoca insomnio en su fase más inicial, pero que en algunos casos puede provocar despertarnos en intrasueños. Así que antes de dormir, apaga tu celular o desactiva las notificaciones si no quieres sufrir insomnio tecnológico. Lo mejor será despegarse un poco del celular y pasar una larga y placentera noche de sueño. Reporto para mi radio TV, Pamela Salazar.